Hola, muy buenas, soy Omar Roda, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, motivados con la vida, con salud, con amor, con proyectos a medio y largo plazo en vuestra mente, y disfrutando del presente en la medida de lo posible, de este presente que nos ha tocado vivir. Y antes de empezar con el vídeo me gustaría decirte dos cosas. La primera, que bueno, si me sigues hace un tiempo te habrás fijado que hace unos meses como que mi cara y mi cuerpo ha entrado en un modo zombie, y es que, bueno, son uno de los efectos colaterales de ser padre, ¿sí? Que aumenta el cortisol cuando no duermes, y entonces, bueno, hay como una especie de letargo cognitivo y físico que se establece que es muy interesante, entonces, bueno, es algo maravilloso ser padre, no digo que no, pero también tiene cosas muy potentes, ¿no? Y el no dormir, es muy potente. Y lo segundo que te quería comentar es que verás que en la descripción del vídeo he dejado un enlace, que cuando accedes, si quieres hacerlo, es como una encuesta para, básicamente, para saber qué necesitas, para saber qué tipo de contenido quieres que vaya subiendo en el canal, y para adaptarme, pues, lo máximo que pueda a tus intereses. Entonces, bueno, si tienes ganas de hacerlo, ahí lo dejo. Y hoy voy a responder a una de vuestras preguntas que ha ido saliendo bastante el año pasado, que tiene que ver con identificar a personas manipuladoras. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles son los rasgos de una personalidad, de una persona manipuladora? Y hoy vamos a hacer un zoom a algunos de esos rasgos, los más importantes, siempre desde mi punto de vista, evidentemente, pero no de las personas que manipulan de una forma positiva, que las hay también, ¿eh?, sino de las que lo hacen en negativo. Y ese tipo de personas no tienen por qué pertenecer a la famosa triada oscura, no tienen por qué ser o perversos narcisistas, o sociópatas, o psicópatas, ¿vale? Y algunos pensaréis que tengo como una obsesión con este tema, puede ser, puede ser, pero creo que las personas que nos dedicamos a esto de divulgar contenido en redes sociales, sobre todo los que nos vincula al tema de la psicopatía, del narcisismo, pues tenemos cierta responsabilidad en hacer visible lo invisible, sobre todo cuando lo invisible hace tanto daño, es tan desgarrador. Y tenemos la creencia que las personas que manipulan tienen un trastorno de personalidad. Y no es así. También existen personas muy tóxicas que no tienen ningún trastorno y que hacen también mucho daño. Y existen personas que se dejan también hacer daño. Todos tenemos parte de corresponsabilidad en esto. Pregúntate cuál es la tuya. Porque a lo mejor eres una persona que tiene la capacidad de autocuestionarse todo. La vida, tú misma, todo. Porque tienes esa virtud de poder poner en duda todo por ese espíritu crítico que te caracteriza. Pero claro, ¿qué pasa cuando te topas con un manipulador que es inteligente? Pues que va a usar esa duda para convencerte de lo que te quiere convencer. Por eso no debes dudar de tu criterio personal en términos de intuición cuando sientas ese malestar interno cuando estás con alguien que te está manipulando. Y seguro que los que han sentido esa sensación saben a lo que me refiero. Y este tipo de perfiles no trastornados, no trastornados, también manipulan para conseguir sus propios intereses personales. Y pueden destruir a todo el mundo, a todos los que se topan en su camino, igual que lo hace un PN. Ya sé que muchos de vosotros ya lo sabéis, pero lo digo para aquellas personas que son nuevas en esto del vínculo traumático. Un manipulador, un manipulador es una persona que sabe dar la vuelta todo lo que necesita ser volteado para conseguir lo que se propone. Para salir de una encrucijada, de una acusación, para no hacerse responsable de algo. Bueno, es que los motivos, como ya he dicho, tienen que ver con intereses personales, laborales, familiares. Pero muchos también lo hacen para llenar su frágil ego. Y los que pertenecen a la triada oscura lo hacen también desde el sadismo emocional. Porque son discapacitados emocionales sin empatía, sin límites, sin remordimientos, que necesitan nutrirse de sufrimiento ajeno. Las personas manipuladoras son expertos de la mentira, de la ocultación. Saben cómo persuadir haciendo uso muchas veces de la seducción, de la confusión, desde la ensalada de palabras, desde un lenguaje que es trampa, desde el control, hasta que consiguen lo que se proponen. Jugando incluso con la fantasía de la otra persona que tienen delante, generando escenarios ilusorios. Y la mayoría de las personas que manipulan, la mayoría, tienen alguna fijación con el tema del poder. O hacen uso de él para ejercer su influencia. Entonces, el que es cazado por estas personas, así, pues va desapareciendo como persona poco a poco. En materia de identidad, de sentimiento de capacidad. Porque llega un momento que te sientes tan atrapado ahí, que no puedes poner ningún límite, ni salir de la manipulación. O porque ya eres cómplice de sus fechorías. Pero tú no lo sabías. Tú no sabías de qué iba a ese asunto. Pero estás de mierda, y perdón por la expresión, pero estás de mierda hasta el cuello. Y otros, es como que se dejan encandilar por ellos. Porque caen de lleno en la trampa. Y si todos manipulamos, en algún momento de nuestra vida, por ejemplo, las personas que son muy emocionales, pues pueden manipular con mucha intensidad desde cierto victimismo o desde el chantaje emocional. Cuando se sienten desesperados, desamparados, y pueden ser muy tóxicos también. Y hay otras personas que manipulan desde cierta ingenuidad. Otras para motivar o desencadenar cambios. Por eso, en términos de manipulación, hay que hacer la diferencia en grados. En grados de toxicidad. Esa es su medición. Y en este vídeo estoy haciendo referencia a grados muy elevados. Y creo que es importante puntualizar esto. Y también remarcar que no hay un tipo de manipulador igual. Porque depende de muchos factores de la niñez de la persona, de las heridas de infancia, de las experiencias que ha tenido a nivel social, a nivel de su empatía, a nivel de la inteligencia social, cognitiva. De parejas, y de un largo etcétera. Primer rasgo de las personas manipuladoras que seguro que no sabías. Bueno, sí que lo sabías, pero es bueno remarcarlo y repetirlo. Son egocentristas e individualistas. Se creen en el centro del universo. Como si todo ocurriera por y para ellos. Que tienes un buen día. Ellos creen que está relacionado con ellos. Que cae un meteorito en Alaska. Está conectados con ellos, seguro. Bien en modo autofoco. Como que tienen el foco puesto en sus nalgas y están tan metidos ahí dentro de sí mismos que no escuchan. Es que no pueden escuchar a nadie. No escuchan los límites que los demás le van poniendo. Límites personales. Porque básicamente los demás no existen. Están ahí para servirles para algo. Siempre hay un interés egocentrista detrás. Es como que los demás no tienen vida propia. Están ahí para aportarles valor a ellos. Por lo tanto, las relaciones que van estableciendo en su vida se construyen desde el desequilibrio. Porque viven en un modo tú me tienes que dar. Viven con el síndrome del emperador. Pensando que la vida les tiene que dar. Que la gente les tiene que dar por derecho divino. Pero ellos no tienen que dar nunca nada. Y ahí estás tú intentando escuchar a esa persona. Tener en cuenta sus necesidades. Respetarla. Atenderla. Tienes en cuenta sus proyectos también. Le ayudas. Le complementas. Básicamente te comportas como una persona normal. Como una persona sana emocionalmente. Que tiene en cuenta al otro. Y no lo haces para recibir nada a cambio. A lo mejor sí. Pero lo haces por coherencia. Por amor. Por respeto a la otra persona. Pero la otra persona, curiosamente, nunca te da nada. Solo existen sus propios intereses, proyectos, sus problemas. Solo existe él o ella. Y cuando ya no puedes más, empiezas a demandar, a poner límites, a delimitarlos, a pedir unos mínimos, porque la aceptación está muy bien, para muchas cosas, tú puedes aceptar al otro. Que sea manipulador, sin juzgarlo, sin tenerle rabia, lo aceptas, todo muy zen, ok, todo sostenido, genial, pero no tienes por qué aguantarlo a tu lado. Eso es normalizar lo tóxico. Eso es vivir bajo la premisa de que no mereces a nadie sano en tu vida, a tu lado. O quizás porque buscas compañías similares a la persona que te hizo daño en aquel momento o que aún te hace sufrir. Y ahí, cuando te das el permiso de tener esa voz y demandar a la otra persona, pues se va a mostrar ultrajada, se va a mostrar recepcionada, frustrada, enfadada. Se pondrá o bien en modo Hulk, o bien en modo Calimero, víctima de la vida, víctima de las circunstancias, o bien va a proyectar en ti su propio egocentrismo. Diciendo que eres tú el que estás siendo egocentrista, egoísta, para que des unos pasos muy valiosos que has dado hacia atrás, en ese atrevimiento de tener tu propia voz. Y aquí viene lo dramático. Si reculas, estás perdido. Lo más importante en el arte de poner límites personales es arraigarse en ellos cuando los hemos puesto. Porque si no, empezamos a integrar la creencia o la construcción neural de que mis límites son moldeables. De que cuando los pongo, pues me los puedo tumbar, me los pueden tumbar. Y la persona que tienes delante, al que le has puesto ese límite tan valioso, se instala el programa de que tus límites no son sólidos y que estás abierto a que te los transgredan. Y eso se va a transformar en una dinámica muy tóxica. Por lo tanto, cuando pongas el límite, ánclate ahí, por mucho malestar que puedas sentir. Recuerda que si lo has puesto, es por algo. Segundo rasgo que seguro que tampoco conocías, el control. El tema del control siempre está presente. Siempre. Porque en realidad, las personas manipuladoras tienen mucho miedo de perderlo. Todo tiene que pasar como ellos lo han concebido en su mente. Si no entran en un contacto con la rabia, como mecanismo de evitación, de defensa, porque esa conexión con la rabia les permite evitar el contacto con el miedo que sienten ante la vida. Necesitan anticipar todo, meterse en todas las conversaciones, con quién vas. Incluso necesitan controlar lo que piensan los demás, lo que sienten los demás. Suelen preguntarme a menudo, oye, ¿en qué estás pensando? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Tú crees que te lo dice porque se preocupa por ti? Pero nada que ver, ¿eh? Es por puro interés. Cuanto más sepa de ti, más te va a poder controlar, porque se nutren de ese control. Se sienten poderosos así. Pero no solo les motiva a tener el control, sino el cómo mantener ese control. Esa es su obsesión. Porque dentro de sí mismos, saben que si no ejercen ese control durante mucho tiempo, sobre los demás, sobre lo que leen, sobre lo que miran en internet, con quien van, con quien hablan, lo que comen, los gustos, la ropa, si no controlan el desarrollo de la otra persona, saben que tarde o temprano, esa persona se va a dar cuenta de la toxicidad y se va a ir. El control se ejerce de muchas maneras, que ya conocéis, pero los manipuladores suelen jugar con una cosa especialmente, las emociones del otro. ¿Cómo? Pues generan conflictos para despistar, para distraer, para que la persona no pueda centrarse en sí misma, porque si se centrará, evidentemente, se marcharía corriendo sin mirar atrás, ¿eh? Sin mirar atrás. Tercer rasgo, que tampoco sabías seguramente, es el engaño, ¿eh? La mentira, el engaño, la ocultación es un rasgo inequívoco de una persona manipuladora, ¿eh? Crea distracciones, difunde verdades a medias, niega lo obvio, a veces de forma surrealista, que te quedas diciendo, pero no te das cuenta de que te contradices, y ahí cuando lo dices, caes en la trapa, ¿eh? Porque te ha reactivado emocionalmente y porque te lleva a un terreno que ahí vas a perder. Mienten todo el tiempo, por todo, incluso por cosas que son muy pequeñas. Mienten sobre sus emociones, sobre el amor que sienten, sobre los arrepentimientos, sobre las transformaciones que dice que vas sintiendo, y de repente puede parecer que ha cambiado, que de repente pues te mira, es atento, seas responsable, que sea tu jefe, un familiar, un amigo, pero no te equivoques. Todo ha sido calculado meticulosamente porque este es otro de sus rasgos. Son tremendamente calculadores, son como excels andantes y tienen todo previsto, desde una anticipación algorítmica del estilo. Si dice A, haré B, y si hace C, haré D. Y tienen como una respuesta ya calculada para casi todo lo que pueda ocurrir. Son como programadores emocionales verbales. Y entre la mentira y esa tendencia a calcular que tienen, pues ya no sabemos qué es verdad o qué es mentira. Entramos de lleno en una especie de confusión porque son capaces de jurarte y pejurarte de que te están diciendo la verdad, de que son honestos, sin sentir culpa cuando te mienten, ni remordimientos, ni un atisbo de comprensión hacia ti. Una persona que ha pasado mucho tiempo al lado de un manipulador o una manipuladora le han mentido tantas veces, la mentira ya es tan natural, que lo que puede pasar es que duden mucho de sí mismas. Más de sí mismas que de la otra persona. Pongamos, por ejemplo, la infidelidad porque es un ejemplo que es muy claro para poder verlo. Si me dice que no me está engañando, llorando y con la mano en el corazón, jurándome que no lo hace, entonces es que será verdad. ¿Cómo he podido dudar? ¡Qué mala persona que soy! Que ya cada día a las 12 de la noche o no viene a dormir algún día, es porque, bueno, es porque por eso, es porque me dice que es el trabajo, o que está con su hermana o una amiga o un amigo que tiene problemas y se queda con él, que esconde el teléfono o se va fuera lejos de mí para llamar a alguien, es que quiere su intimidad, evidentemente. ¿Cómo puedo dudar de esa persona? Claro, mejor dudar de ti mismo, de mí mismo, porque es más tolerable que aceptar una terrible realidad. Y es que, aunque llegaras a casa un día y te la encontraras a esa persona en plena faena con otra persona, un manipulador o manipuladora te lo va a negar. Te va a decir que te lo estás imaginando, que no hay nadie ahí, que es una ilusión de tu mente porque nunca asumen su mentira. Nunca, porque ellos mismos, se las terminan por creer, llegan a cierto delirio. Sobre todo cuando hablamos de un psicopata narcisista o un sociópata. Cuarto y último rasgo son miméticos. Imagínate en el trabajo, llega un nuevo compañero, le caes muy bien, a ti también te cae muy bien, se hace un amigo tuyo, su manera de hablar cada vez se parece más a ti, a la tuya, y tú piensas, ah, es porque le caigo bien. Y te dice lo bien que vistes y, como le gusta, como vistes, y se empieza a vestir igual que tú. Te dice que le encanta tu tipo de filosofía de la vida y empieza a decir que es budista o taoísta o lo que sea igual que tú. Y te dice que le encanta cómo trabajas tus ideas y de repente un día presenta una de tus ideas como proyecto, una reunión clandestina donde va a recibir todo el mérito. Y tú ahí vas a decirte, ostras, ¿qué está pasando aquí? Pero ya será muy tarde. Los miméticos son manipuladores muy inteligentes. Y consiguen su éxito mimetizándose con su víctima y apoderándose de toda su identidad, esencia y ideas. Va consiguiendo su éxito profesional y social de esa manera, aniquilando a sus competidores más cercanos con esta forma de proceder. Y te van a hacer dudar cuando te digan, oye, veo que te he inspirado. Y tú, ¿cómo? Y él sí, que para ti soy una fuente de inspiración. Y tú, es que ahora eres budista como yo, ¿eh? Y tú te dices, pero si yo siempre he sido budista, ¿qué dices? Para los miméticos, todo gira en relación a su ambición social y profesional. Una ambición conectada siempre a sus propios intereses. Cualquier persona inteligente, sensible, empática, que le pueda suponer una amenaza, va a terminar igual, ¿eh? Despojada de sus ideas, de sus talentos. Despojada de su identidad personal. Despojada del lugar en el que se merecía estar. Y con una herida de la tradición así de grande. Y el problema con los miméticos es que se acercan a ti desde la amistad, desde la confianza. Y al principio confundimos este rasgo con el aprecio. Pensamos que se mimetiza con nosotros por amor. Pero cuando consiguen la transformación, cuando se han convertido en ti, muchas veces en una versión mejorada de ti mismo, empieza el desprecio, el descarte. Te va a ir apartando de tu entorno. Te va a ir aislando hasta que desaparezcas. Porque solo puede haber un sitio en este universo para los dos. Y el mimético lo sabe muy bien, lo tiene muy claro. El que se va a quedar fuera serás tú. Ok, hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, dale a me gusta. Compártelo con todas aquellas personas a las que quieras muchísimo. A las que tú creas que le pueda interesar el tema de la manipulación y cómo identificar estos rasgos para protegerse. Te animo a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Y sobre todo a la campanita que está por aquí para que no te pierdas ninguno de mis futuros videos. Hasta la semana que viene.